En esta ocasión vengo a realizar la comparativa del OnePlus Nord versus el Mi 9T Pro Que la principal diferencia entre estos dos vendrá siendo si tú prefieres mucha potencia, el Mi 9T Pro O si prefieres más fluidez en el día a día O sea, más que nada el OnePlus Nord es como para una persona que no lo va a utilizar tanto para juegos O sea, que no le importa tanto la potencia Pero si eres una persona que te importa más la potencia, sin duda está mejor el Mi 9T Pro Porque cabe destacar de que ambos tienen un precio muy similar Ya que por el momento es muy difícil conseguir el Mi 9T Pro Y además si es que lo llegas a conseguir, ronda por el mismo precio del OnePlus Nord Que viene rondando sobre los $550 dólares Entonces, por este precio considero yo que vale más la pena el OnePlus Nord Ya que está más equilibrado lo que yo considero Pero pues aquí ya dependerá de la persona Porque al menos yo que considero que con la potencia del OnePlus Nord vas bien Yo prefiero más un procesador de gama media y 90 Hz a un procesador de gama alta y 60 Hz Entonces esta es la principal diferencia Además de que a pesar de que ambos llevan un panel AMOLED Considero que tiene mejor calidad de pantalla el OnePlus Nord Pero bueno, esto nada más es un pequeño resumen Ahora ya iniciando a hablar un poco más céntrico de ambos celulares Que iniciando en tema de diseño de ambos celulares Que ambos están muy premium En cuestión de materiales ambos llevan cristal por su parte trasera Solo que el Mi 9T Pro lleva aluminio por sus contornos Y el OnePlus Nord lleva plástico Pero a pesar de que es plástico se mira bastante premium Como ahí lo pueden ver No notas la diferencia entre ese plástico y el aluminio del Mi 9T Pro Perdón Porque pues aquí se puede ver Cuando llevan estos como plastiquitos por así decirlo Significa que es aluminio Cosa de que el Nord no lo tiene Entonces les digo No noto diferencia en cuestión del material Ambos se miran muy premium por ello Ya en cuestión de la textura Si, el Mi 9T Pro tiene este acabado muy chingón Este color negro Está la versión roja o azul Que tiene un acabado más chingón todavía Pero a pesar de que el OnePlus Nord Pues es una capa lisa O sea, un solo color Ni siquiera un degradado ni nada No sé, como que lo hace verse muy premium No sé si sea por este color o qué Pero al menos para mí Luce bastante, bastante elegante este OnePlus Nord Y en cuestión de tamaño Ambos celulares están casi exactamente iguales Oh no, está un poquitito más grande el OnePlus Nord Como ahí lo pueden ver es una mini madre Ya que en el caso del OnePlus Nord Lleva una pantalla de 6,44 pulgadas Y en el caso del Mi 9T Pro Lleva una pantalla de 6,39 pulgadas Es una mínima diferencia Y en cuestión de peso Está más pesado del Mi 9T Pro Ya que lleva un peso de 191 gramos Versus los 184 gramos del OnePlus Nord Pero aún así yo siento que el OnePlus Nord Es más ligero No sé, te da una cierta sensación De que es más ligero Además de que en el caso del OnePlus Nord Tiene un grosor de 8,2 milímetros Versus los 8,8 del Mi 9T Pro Nada más que como ahí lo pueden ver Cabe destacar de que el Mi 9T Pro No lleva su módulo de cámaras Tan salido al menos Como viene siendo el caso del OnePlus Nord Ahí se puede ver Pero pues su funda lo recubre bien Y esto hace que no tengas ningún problema por ello Y algo que cabe destacar a favor del Mi 9T Pro Es de que lleva el jack de 3,5 Cosa de que el OnePlus Nord no lo lleva Ni uno de los dos celulares Permite emplearse por medio de tarjeta SD Y un punto que al menos a mí me gusta más Del OnePlus Nord Bueno pues de hecho es algo que solamente llevan los OnePlus Es esto del slider Lleva la gran ventaja Que puedes cambiar entre Modo vibración, sonido o normal No, sin sonido, perdón Pero también algo que me gusta más del Mi 9T Pro Es de que lleva la botonera de bloqueo Y volumen en un solo lado Cosa de que el OnePlus Nord Lleva el botón de bloqueo Y el botón de volumen Por distintos lados Pero pues aquí ya en cuestión de tamaño Pues ambos están similares Les digo en peso, grosor Nada más si en grosor y peso Si me iría un poco más por el OnePlus Se hace sentir un poco más ligero A pesar de que hay una mínima diferencia Yo lo siento más ligero Pero ya en cuestión de diseño Pues sí dependerá cuál te guste más Al menos a mí a pesar de que el OnePlus Lleva ese módulo de cámaras Es un tanto genérico Más que nada porque muchos modelos Han utilizado este diseño No sé, me gusta más Y vaya que a mí el Mi 9T Pro Me fascina por este acabado Pero en esta ocasión Sí tengo que decantarme por el OnePlus Nord Pero pues a ustedes ya Será cuestión de gustos Cuál te guste más Y ahora en cuestión de las pantallas De ambos dispositivos Que es donde está una diferencia muy notable Iniciando con el OnePlus Que hay una pantalla de 6,44 pulgadas Tecnología AMOLED Una relación de aspectos de 20 y novenos Con una resolución Full HD Plus Además lo más interesante Con una tasa de refresco de 90 Hz Además cuenta con una protección Corning Gorilla Glass 5 Que ya ahora con el Mi 9T Pro Que lleva una pantalla de 6,39 pulgadas De igual forma una tecnología AMOLED Relación de aspectos de 19,59 Full HD Plus Y con una tasa de refresco de 60 Hz Ambas pantallas tienen un brillo de 600 nits Y la protección Corning Gorilla Glass 5 Nada más que también una diferencia Muy a favor del Mi 9T Pro Viene siendo que este no lleva Ni un tipo de perforación en su pantalla Cosa de que el OnePlus Nord Lleva una enorme perforación de pantalla Ya que en esta perforación de pantalla Lleva dos sensores fotográficos Esto hace que cubre aún más parte de su pantalla Pero a pesar de ello Supuestamente aquí móvil Ambas pantallas cubren un 86% de su frontal Y me parece muy curioso Porque la perforación del OnePlus Nord Vaya que se nota Y sí, al menos a mí no me gusta Para nada estas perforaciones dobles Porque les digo Cubren gran parte de su pantalla Pero en esta ocasión Yo me decanto más por el OnePlus Nord 1 Porque considero que tiene Mejor calidad de pantalla Como aquí lo podrán estar mirando Y ustedes podrán tomar su decisión Cuál les gusta más Y pues además de esto La gran ventaja de su pantalla 90 Hz Pero pues sí Lo que me gusta más del Mi 9T Pro Sin duda viene siendo Que no lleva ni un tipo de perforación Pero bueno En este apartado Yo me decanto más por el OnePlus Que ahora ya enseguida En el apartado De su reconocimiento Bueno Lector de huellas más bien Ambos funcionan a la excelencia Nada más que ahí El Mi 9T Pro Se tarda un tanto más Más que nada Por la animación Ambos llevan situados Más o menos A la misma altura El desbloqueo No, ahí está un poco más arriba El del Mi 9T Pro Pero bueno Ambos se manejan muy bien Y como ahí lo pueden ver Ambos funcionan bastante bien Nada más sí que en el día a día El lector de huella del OnePlus Funciona mucho mejor Que el del Mi 9T Pro Y en cuestión de reconocimiento facial Pues obviamente También se le lleva al OnePlus Más que nada por esto De que no necesita sacar su cámara A comparación del Mi 9T Pro Como aquí esto No es tan tardado Pero sí se lleva Su 1 o 2 segundos Pero pues en el caso del OnePlus Es instantáneo Déjame envergüenza cabrón Pero bueno Y ahora enseguida En el altavoz De ambos dispositivos En esta ocasión Ni uno ofrece un audio estéreo Ambos celulares Es un audio normal Aquí se los voy a mostrar Aquí está Ambos en la misma canción Ambos en la misma canción Siento que tiene un tanto más De potencia el OnePlus Nord No sé Al menos yo noté Un poco más de potencia Y además Un poco más de calidad No sé Ustedes ahí podrán notar Esa diferencia Ustedes podrán Decidir por cuál Les gusta más Si el Mi 9T Pro O el OnePlus Nord Al menos yo Me decanto un tanto más Por el OnePlus Nord Que ya habrá enseguida Uno de los temas También muy interesantes De ambos dispositivos Que es uno de los factores Que te debe llevar A decidir Si prefieres Un procesador De gama media O un procesador De gama alta Ya que en el caso Del OnePlus Lleva este procesador Qualcomm Snapdragon 765G Acompañado con la Qualcomm Adreno 620 En el caso del Mi 9T Pro Lleva el procesador 855 Acompañado de la Qualcomm Adreno 640 Ambos celulares Llevan una memoria RAM DDR4 Y memoria de escritura 2.1 Ni uno de los dos Permite expandir su memoria Por medio de memoria SD Solo que aquí Una gran ventaja De este procesador Que lleva el OnePlus Es de que permite conectarse A redes 5G Cosa de que el Mi 9T Pro No te lo permite Que esta diferencia De potencia Podrá ser notable Ya en juegos O en cuestión De renderizar videos Pero en el día a día No podrás notar Esta diferencia De hecho Hasta notarás Mucho más fluida El OnePlus Nord Más que nada Por esto De su capa De personalización Y los 90 Hz De tasa de refresco Les digo En la única ocasión Que notarán Esta diferencia De potencia Vendrá siendo Y en los juegos Porque el Mi 9T Pro Ofrece una puntuación De 430 mil puntos En AnTuTu Versus Los 310 320 mil puntos Que ofrece el OnePlus Hay una diferencia De 100 mil puntos Pero esa diferencia Les digo No la notas Pasa desapercibida Pero a pesar De que hay esta Gran diferencia En el día a día Les digo El OnePlus Nord Va mucho mejor Pero el Mi 9T Pro Va mejor en juegos Así es que Por lo que les digo Que al menos Yo me voy más Por el OnePlus Nord Ya que yo no soy Tanto de jugar Y eso Bueno Si utilizo el celular Para jugar Pero estoy hablando De que Si acaso Dos horas por día Pero es mucho Por lo regular Me aviento días Que ni juego Ni nada Entonces Por esto mismo Yo prefiero más El OnePlus Nord Porque la potencia Que lleva el OnePlus Nord Te va de sobra Para jugar Cualquier juego Cualquier juego Te lo correrá Buenas gráficas Además de que Corre la misma calidad El OnePlus Nord Bueno A la misma calidad Y a más cuadros Por segundo Corre el Fortnite Que el Mi 9T Pro Pero pues esto ya es cuestión De optimización Del juego Con el celular Pero ya en el apartado De capa de personalización De cada uno De estos celulares Que es un apartado Que te lleva Mucho decidir Entre uno De estos dos Ya que son capas De personalización Algo parecidas Un tanto parecidas Ambas me gustan mucho Pero en esta ocasión Sin duda Me decanto más Por el OnePlus Nord Aquí está el OnePlus Nord OnePlus Nord Número de compilación Oxygen OS 10.5.8 Y Ah Versión de Android 10 Ahí está 7.65 8.128 Y en cambio En el Mi 9T Pro Lleva versión Mi 12.0.1 Con versión Android 10 En esta ocasión Yo llevo la versión De 128.6 Que también es una gran ventaja A favor del OnePlus Nord Que la versión base Del OnePlus Nord Es de 128.8 Versus La versión base Del Mi 9T Pro Que es de 6.128 Y en el caso del OnePlus Ofrece una versión tope Que es de 12.256 Entonces Ofrece esta gran ventaja El OnePlus Nord Pero pues ya En este apartado De software De capa de personalización Yo me decanto Mucho más Por el OnePlus Nord Al menos Porque siento Que está mejor optimizada Tanto como en el rendimiento Como en la batería Además Las animaciones Que te ofrece OnePlus Además La personalización Me parece Mucho mejor Oxygen OS Así que en este apartado También me voy por el OnePlus Ya que en el apartado De batería A pesar de que Ambos llevan Una batería Muy parecida En el caso del OnePlus Es una batería De 4.115 mAh Versus los 4.000 mAh Del Mi 9T Pro Y con una carga rápida De 30W A favor del OnePlus Nord Versus los 27W Del Mi 9T Pro Solamente que aquí La gran ventaja Del OnePlus Es de que este cargador Lo lleva en su caja Cosa de que El Mi 9T Pro No En su caja Lleva un cargador De 18W Pero ya en cuestión De autonomía En el día a día El Mi 9T Pro Ronda sobre unas 7 horas El OnePlus Nord Ronda sobre las 8 y 9 horas A pesar de que Lleva esta Esta pantalla De 90Hz Además Esto de su procesador 765G Si es un procesador De gama media Pero aún así Consume un tanto más Que el 730 O 720 En cambio Con el Mi 9T Pro Más que nada Por este procesador 855 Que consume Bastante batería Es por lo que Tiene un rendimiento Un tanto pobre Pero aún así La autonomía De este Mi 9T Pro Es muy buena Nada más que sí Yo me decanto más Por el OnePlus Nord Por esto de la carga rápida Lo que ofrece Su cargador En su caja Y que ofrece Una autonomía Un tanto mejor Que llevará enseguida Uno de los puntos Donde sin duda Se lleva la victoria El Mi 9T Pro Viene siendo En las cámaras Ya que ofrece Una mucho mejor Calidad de grabación Y tanto En fotos El Mi 9T Pro Bueno Quizás no sea Mucho mejor Pero Al menos a mí me parece Muy buena La calidad de grabación Y de fotos Del Mi 9T Pro Ya que con el Mi 9T Pro Es con el que grabo La gran mayoría De videos Para este canal Las fotos De las miniaturas Y todo lo hago Con el Mi 9T Pro Y a pesar de que Ambos celulares Llevan el mismo Sensor fotográfico Principal El sensor De 48 megapíxeles El Sony IMX586 Pero en el caso Del OnePlus Lleva 4 sensores Por su parte posterior Dos por su parte frontal Versus Los 3 del Mi 9T Pro Con uno De su cámara frontal Pero El hecho De que el OnePlus Lleve más sensores No quiere decir Que sea mejor No Para nada Ya que Iniciando Con las cámaras Del OnePlus Nord Que les decía Del sensor principal De 48 megapíxeles Enseguida Con el gran angular De 8 megapíxeles Enseguida Con un macro De 2 megapíxeles Y por último El de modo retrato De 5 megapíxeles Por su parte frontal Lleva su sensor principal De 32 megapíxeles Y el gran angular De 8 megapíxeles Ahora Enseguida En el caso Del Mi 9T Pro Este sensor principal De 48 megapíxeles Enseguida El gran angular De 13 megapíxeles Y por último El teleobjetivo De 8 megapíxeles Y este Por su parte frontal En este sistema Retractive Lleva una cámara De 20 megapíxeles En ese apartado Si de cámara frontal Siento que es un tanto Mejor la cámara Del OnePlus Nord Que la del Mi 9T Pro Y en cuestión De grabación El Mi 9T Pro Permite una calidad De grabación De hasta 4K 60 FPS Cosa de que El OnePlus Nord Solamente te permite 4K a 30 FPS Pero El OnePlus Nord Te ofrece una calidad De 4K a 60 FPS Pero en su cámara frontal Cosa de que El Mi 9T Pro Solamente te permite 1080 a 30 FPS En calidad de grabación Si se lo lleva Sin duda El OnePlus Nord Pero en cuestión De calidad de grabación De sus cámaras posteriores El Mi 9T Pro Se lo lleva Sin duda Al OnePlus Nord Y a pesar De que ambos Llevan este mismo Sensor fotográfico Principal Muchos creerán De que es Los mismos resultados De calidad fotográfica Pero no Esto se debe Más que nada Por el procesador De gama alta Que lleva el Mi 9T Pro Si es un procesador De gama alta Del año pasado Pero aún así Sigue mostrando Un muy buen rendimiento Ya que este procesador Le da un mejor proceso A las fotos Aquí en estas fotos Ya ustedes podrán Estar notando La diferencia De calidad Pero pues Ustedes pueden decantar Por el que ustedes gustan Si por el OnePlus Nord O el Mi 9T Pro Al menos yo Me gustó mucho más La calidad de grabación Y de fotos Del Mi 9T Pro Que este también Es un punto Que cabe a considerar Bastante La calidad de grabación Y de fotos Es mejor en el Mi 9T Pro Pero bueno Ya en conclusión Con este video Les digo A pesar de que El Mi 9T Pro Es mejor en potencia En calidad de grabación Y de fotos Al menos yo Para en el día a día Yo me iría más Por el Mi 9T No, 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 no Perdón Por el OnePlus Nord Sí Más que nada Porque en el día a día Va mucho más fluido El OnePlus Además este diseño Este peso Este tacto Que te da en su mano Sí En su pantalla Lleva esta doble perforación Que al menos a mí No me gusta para nada Es inferior En cuestión de calidad De fotos Y de grabación Al Mi 9T Pro Pero aún así Yo me quedo más Por el OnePlus Más que nada Por esto de su pantalla De 90 Hz Pero pues ya Ustedes podrán decidir Si prefieren 90 Hz Y este procesador De gama media Una buena duración De batería Un buen diseño Vaya Considero que es un celular Muy bien equilibrado Pero pues al menos El Mi 9T Pro Destaca mucho más En potencia Y en calidad De fotos y videos Así que pues Y ustedes podrán Tomar esta decisión Por cual decantarse Que ya en cuestión De precios Al menos Yo el OnePlus Nord Lo conseguí Por 12 mil pesos En México 12 mil pesos Vienen siendo 480 euros Y 560 570 dólares Versus Versus Los 11 mil Más o menos Que se consigue Aquí el Mi 9T Pro Que aún así Está difícil Les digo Es muy difícil Conseguir el Mi 9T Pro Pero más o menos Un estimado 520 dólares 440 euros Así que al menos Yo prefiero Más el OnePlus Nord Más que nada Porque está Más equilibrado Pero pues ya Ustedes Será la decisión De ustedes Si prefieren Un celular Más equilibrado O un celular Con mucha potencia Y buena calidad De grabación Ya será cuestión De ustedes Pero bueno Espero les haya gustado Este video Les haya sido De su agrado Más que nada Y Hasta luego Más que nada